Me refiero a que mucha gente en nuestra ciudad cuando compra un vehículo lo hace solo con poder, ¿no es cierto? Y obviamente tiene la esperanza de que el nuevo poseedor del vehículo cumpla con los impuestos establecidos por ley, en este caso el pago de impuestos municipales por el tema de deudas de los vehículos, ¿no? Y lo que pasa actualmente lo hemos recibido en antes del principio de nuestra gestión constitucional, los reclamos de los propietarios que no proceden a hacer esa transferencia y que dejan que el poder vaya avanzando y los que tienen la posesión del vehículo nunca pagan los impuestos. Entonces se va acumulando, acumulando y todas las medidas coercitivas que ejerce el gobierno municipal para cobrar estos impuestos va al que tiene su nombre, el vehículo, en la unidad de recaudaciones del gobierno municipal. Entonces esas consultas vienen porque vienen los propietarios y dicen que tratan de ubicarlos, a los que tienen la posesión del vehículo no los pueden ubicar, nunca van a pagar. Entonces eso afecta desde mi punto de vista justamente a que caiga esta mora. Entonces lo que tenemos que hacer en esta ley, a mi criterio, es introducir algunos argumentos legales, como se lo está haciendo en otras ciudades de Bolivia, para que se pueda caer con estas multas, con todo lo que corresponde de los impuestos mediante ley, al que tiene la posesión del vehículo, porque finalmente él es el que está usufructuando, en este caso el bien, ¿no es cierto?, y no así al propietario que ha vendido. Entonces esta medida dice que se recomienda justamente presintado, retiro de placas, pero queremos ser un poco más específicos para ahondar un poco más en lo que significa el poder caerle con la responsabilidad al que tiene la posesión del vehículo y por supuesto que cumpla con sus impuestos. ¡Gracias!